Música Estamos iniciando un proyecto de atención a los bomberos voluntarios del Perú. 87 de ellos que son aspirantes están pasando por una atención dental. Se les hace un odontograma que es una medida de todos sus dientes. Eso es como una huella digital para cualquier eventualidad que ellos tengan puedan reconocerlos en cualquier situación. La UPC también nos está dando charlas de fisioterapia y nutrición, lo cual es sumamente importante en la labor diaria que tienen los bomberos, desde cómo levantar y cargar pesos, cómo trabajar de manera adecuada. Estamos muy orgullosos de la alianza estratégica que se ha formado entre los bomberos de la Red Sur con UPC ya que de alguna manera podemos retribuir parte del servicio que ellos nos ofrecen día a día. Además, los alumnos que son pieza fundamental de este proyecto se encuentran comprometidos con su comunidad y al ser profesionales de la salud mostrar su sensibilidad para los demás también. Tengo 20 años en institución y me parece que este es un tema inédito, sobre todo en la gestión de nuestra comandancia departamental. De hecho, lo que está haciendo esta vez la UPC es sienta un precedente y pone la valla alta de ver cuántas instituciones más se pueden sumar en beneficio de nuestra institución, el Cuerpo de Bomberos, viendo cómo poder ayudarlos un poco más a nosotros desenvolver nuestra labor de la mejor manera posible. ¡Gracias!